Es una nueva propuesta del Centro Cultural Universitario, Espacio LED. Conversamos con el autor de la misma, Eugenio LED. En realidad, a mí me invitó formalmente la señora directora y profesora Fernanda Tocalino para expresar acá como espacio digital, vamos a decir, en el espacio plasma, por la pantalla a través de todo mi trabajo desde el principio hasta el final y todas las carreras artísticas que he tenido que, vamos a decir, atravesar desde dibujo hasta pintura. Hay un proceso de trabajo desde que empiezo a pintar hasta cuando finalizo. Y bueno, el espacio plasma es para mostrar a todos los que están esperando el mejor en el alto estudio de esta universidad, para tomar conocimiento de los artistas que tienen acá en la provincia de Corrientes. Y por supuesto que esta es la primera que se arranca y después vienen otros artistas que van rotando por cada dos semanas o un poquito más de dos semanas. Y bueno, ahí estamos expresando la primera experiencia para mí. Y es algo nuevo, por supuesto. Y pensé que era algo para animación al principio, con una especie de documental, pero no, realmente es toda una especie de paso por paso de todos los trabajos. y mi especialidad como dibujante, como también ilustro para cuentos infantiles y también cuadros de gran formato, como por ejemplo de dos metros por uno cincuenta y de varios formatos también. Una gran variedad de trabajos están presentados ahí en este momento en el espacio plasma. ¿Cuál es tu formación artística? ¿Qué estudios tenés? Bueno, tengo un estudio, una carrera grande, empecé en la Academia de Bellas Artes y después empecé con dos maestros grandes, Rubén Bispo y Emilio Rodríguez. Después me formé solo con la historieta, porque la historieta acá, en mi tiempo, todavía no había este movimiento de historieta como Bahía de Buenos Aires. Recién ahora están habiendo cursos de historieta, de caricatura, pero mi especialidad es la parte artística, no la parte de caricatura. Tanto historieta no estoy en eso, me estoy abocando más en dibujos artísticos, más que nada en la creación total, 100%. Cuando termine tu actuación aquí en Espacio Plasma, ¿cómo sigue tu vida artística en este año 2017? Y bueno, sigue porque estoy preparando otro trabajo de otro soporte que no es tela de lienzo, sino más bien en madera y posiblemente en relieve para una muestra que tengo preparando, que voy preparando para el junio de este año en el Museo Vidal.